Carcacha, paso a pasito Bueno, ya me cansé de tanto recoger Me voy a descansar un rato, creo que Cori está dormida ¡Luki! ¡Ay, otra vez! ¡Te estoy viendo, Luki! Chicos, bienvenidos a otro capítulo Amigos, acá me he dejado el caballo tirada En el video pasado, chicos, un caballo me ha raptado y me ha dejado aquí encima de esta montaña, lo malo es que estoy demasiado herida Y no sé dónde está Luki, estoy a punto de caer, chicos, ¡no! He perdido mi celular y todo Ni cómo hablarle a Luki ¡Oh, ahí está Luki! ¡Luki! ¡Luki! ¡No! Se fue por otro lado, allá va Luki Segundo día Taksak día, cuarto día Algún día ¡Ay, chicos! Luki no viene a mi rescate ¡Ahí está Luki! ¡Ahí está Luki! ¡Luki, Luki, Luki! ¡Luki, Luki, Luki! Estás a punto de caer Espera, espera, no te pongas nervioso Si no te vas a caer ¡Ay, yo le tengo miedo a las alturas! ¿Cómo te saco? Ok, te va a cargar A ver ¡Uy, listo! ¡Te tengo! ¡Ay, Luki! El caballo me dejó tirada aquí, Luki Tengo como 10 horas buscándote Luki, ¿dónde estabas, Luki? Luego perdí mi celular para llamarte ¿Te llevo al hospital o a dónde quieres ir? No, ya no quiero ir al hospital Quiero ir a mi casita Muy bien, vamos a la casa entonces Vamos a la casa y pues yo te cuido ¡Ay, me duele todo mi cuerpecito! El caballo me tiró bien feo Oye, ¿estás bien musculoso, Luki? ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ya ves, ya ves! Y ya tengo hambre y todo Me siento bien mal Estuve muchas horas ahí tirada Muy bien, vamos para allá Este carro nos está decorado de Navidad Tiene su corona y toda la cosa ¡Ay, güecho, Luki! Oye, y cuando me alivie A ver si me llevas a cambiarme el pelo, ¿eh? Porque así no me gusta de rojo Pero acuérdate que era para que no te reconocieran Ya, ya ni se acuerdan de mí, yo creo A ver, ¿y cómo se abre? ¡Oh! Se abre el cola Yo la abrí Traigo control, Luki ¿Qué te pasa? Perdí mi celular Pero no perdí el control de la cochera Listo, déjate cargo Ayúdame, Luki En verdad no puedo hacer nada Tú vas a tener que recoger Trapear, barrer, hacer la comida y todo Porque yo me siento muy adolorida Bueno, vamos a entrar Listo, listo Ya abrí, ya abrí, ya abrí Sí, Luki Perfecto, muy bien Oye, la casa está bien sucia La tienes bien cochina ¿Por qué no has hecho nada? Pues te estaba buscando ¿Qué querías? Ah, sí, es cierto Al menos la cama la tiene extendida Oye, ¿qué? ¿Uno ladrón y abrió la caja fuerte o qué? ¿Qué? ¿Por qué? Cuenta el dinero, Luki Déjame la cama y cuenta el dinero ¿Nos han robado o qué? ¿O seguro tú me agarraste dinero o qué? Cuenta el dinero, Luki A ver, ¿cuánto tenías? Tenía como 1800 Esto es lo que hay nada más A ver, cuéntalo Son tres ¿Tres? Tres billetes de 100 300 ¡Ay, nos falta mucho dinero, Luki! ¡Ay, no, lo robaron! Oye, aquí está la Dyson Ah, no, ¿sabes qué? Ya me acordé que lo gasté Lo gasté, lo gasté Oye, ponte a darle una recogida a la casa, ¿no? Oye, pero ¿cuánto tiempo vas a estar así? ¡Ay, no sé! Lo que tenga que durar Así que, órale Y de una vez me traes la comida, porfa Ok, ok, pero solo un día Aquí te voy a estar checando por las cámaras, ¿eh? ¿Ah, tienes cámaras? ¡Claro! Bueno, voy a recoger y te traigo de comer Ok, algo light porque estoy a dieta, ¿ok? Te estoy viendo, Luki, ¿eh? Que quede bien aspiradito todo Oye, pero primero tráeme de comer Todo quiere rápido ¿Qué quieres, una manzana o una banana? No, una hamburguesa Hay pizza Ah, bueno, pizza, pizza, pizza Pero Calita me la he perdido, ¿eh? Eh, te vi que le diste una mordida Pero chiquita Ah, bueno, dos chiquitas Oye, cierra el refrigerador que se gasta la Lu Listo, ya lo cerré, ya lo cerré A ver, voy a meter esto al micro No le des otra mordida a mi pizza, Luki Te estoy viendo Ya, ya está, ya está Te la voy a llevar Ok Y una coca light, por favor Pero sí, ya subí Ten tu pizza Ay, gracias Ey, te estoy viendo Oye, delante de mí le das una mordida Y te encargo una coca, por favor Sí, ahí voy, ahí voy Vamos a ver Vamos a darle una tomada Porque ya me cansé Luki, te estoy viendo Que no se te olvide que tengo cámaras en toda la casa ¿Y para qué estás viendo las cámaras? Ponte a comer tu pizza Sí, estoy comiendo mi pizza Pero necesito la coca Ahí está, ahí está Listo Ey, te dije que de dieta Porque estoy a dieta No, ay, de dieta Me trajiste coca normal Y estoy a dieta Por bien que te la estás tomando Pues ya que, ni modo Que se me atragante con la pizza Bueno, voy a ir a comprar Entonces al súper ¿O qué quieres que haga? No, mejor primero ponte a aspirar Ay Ay, al rato vas al súper Para que me compres un tinte Para el cabello Listo, ya terminé de aspirar Ahora, ¿qué falta? ¿Ya? ¿Es todo? ¿Ya? No, no, no Mira, trapeame por favor aquí afuerita Porque había Ayer llovió y está bien mojado ahí Trapear afuera ¿Dónde? ¿Aquí afuerita? Sí, el porche trapear afuera Ok, ok ¿Esto? Sí Recuerda que te estoy viendo, eh, Luqui Que quede bien trapeadito Sí, lo hago hasta bailando Mira, ahí detrás de la planta Ahí había bastante agua ahí guardada Abre, voy, voy, voy Espérate, traigo corte Traigo corte Atrás de la planta, Luqui Te estoy diciendo Carcacham Paso a pasito No, deje Ay, Luqui Es que yo canto cuando trapeo Ay, Luqui Deja de cantar Y ponte a hacer bien las cosas Listo, ya terminé Ya pude ir a ver la tele Ahí partido el cruz azul No, espera Puedes ver la repetición del cruz azul Ayúdame a podar el pasto Estuve muchos días fuera Y el pasto está súper largo Así que Ayúdame, por favor A podar el pasto Ok, ok Está bien Pero ya que sea lo último Ahí voy Sí, sí, sí No ha de saber Ni cómo se enciende esa cosa De seguro La ando utilizando Sin encenderla Ay, miren, chicos Creo que me voy a enfermar Más seguido Para que Luqui Se ponga a trabajar Aquí en la casa Porque nunca me ayude Nada, es bien flojo Bueno, ya me cansé De tanto recogerme Voy a descansar un rato Creo que Cori está dormida Sí, muy bien Voy a ver las noticias Luqui Vamos RG1 Luqui Ay, otra vez Te estoy viendo, Luqui ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estás recogiendo la casa Y está bien cochina Sigue tomándote el refresco Ay, pues le doy de traguitos Ya acabé de recoger la casa Pues yo veo que está Muy sucio todavía Ay, ¿qué falta? ¿Qué hago? Oye, también hay que ir A comprar el súper Pues sí ¿Y el tinte que decías? Ay, sí, el tinte Es verdad ¿Voy al súper y regreso? ¿O qué pasa? Sí, ve al súper Muy bien Vamos aquí en el coche Voy a salir Y voy a traer las cosas ¿Qué me encargó Cori? Ya se fue Luqui, chicos La verdad es que no me siento tan mal O sea, sí me duele poquito Pero tampoco es tanto, ¿verdad? A ver, vamos al refrigerador Le dije a Luqui que estoy a dieta Pero Ay, es que esa pizza estaba toda mordida Voy a ver qué agarro de aquí A ver, vamos a agarrar Ay, un chocolate Un chocolate Un chocolate ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me voy a sentar aquí a ver un ratito Lo bueno es que Luqui me anda haciendo todo Ya es justo que me ayude en la casa Porque yo siempre soy la que hago todo Y Luqui nada más está de flojo Está bien bueno este chocolate, chicos Ya no ha de tardar Luqui en llegar Ahorita que llegue me voy a ir corriendo ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ahí está Luqui! ¡Ahí está Luqui! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que me cacha! ¡Me cacha! ¿En cuál cama estaba? Creo que estaba en esta o en la otra Creo que sí estaba en esta Ahí está ¡El chocolate! ¡Hola, Luqui! ¡Acá estoy! ¿Dónde estás? Ahora, pues ¿dónde estás? Pues en la cama, ¿verdad? Pues claro Ni modo que ¿dónde más? ¡Ay, se me olvida que estás enferma! ¡Ay, Luqui! ¿Me trajiste el tinte, Luqui? ¡Ay, no! Se me olvidó que iba a traer el tinte también ¡Ay, Luqui! ¡Fue lo primero que te dije, Luqui! Siempre se me olvida Y bueno, mejor mañana voy por él No, no, no Ve de una vez Porque ahorita me quiero pintar el pelo Para que me lo pintes tú Sí, está bien Pero ya nos vamos a quedar sin gasolina, ¿eh? Ya no trae mucha gasolina el carro Pues córrele y ponle Ahí hay dinero en el carro ¡Ya se fue otra vez, Luqui, chicos! Voy a terminar de comerme el chocolate Acá viendo la tele ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Quedé súper llena con ese chocolate! Creo que con mi chocolate de más ¡Ay! Estoy que voy a reventar Y luego la pizza Y el refresco Me siento súper empanzonada ¡Oye, se me olvidó el cubrebocas! ¡Qué! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¿Qué estás haciendo abajo? ¡Ay, Luqui, Luqui, Luqui! ¿Cómo bajaste? ¡Ay! Bajé, bajé Arrastrándome, Luqui ¿Arrastrándote? Sí, bajé arrastrándome ¡Ay, ay! Siento que en realidad No te sientes tan mal, ¿eh? Sí, me siento bien mal, Luqui Oye, ¿cómo bajaste hasta acá? Casi las escaleras están muy complicadas de bajar Pues, pues, me bajé arrastrando No puedo creerlo Me has echado mentiras Me han mentido todo el tiempo ¡No, Luqui! ¡No, Luqui, no me hagas esto! ¿En verdad te digo que me bajé casi que arrastrándome de las escaleras? No, me hubieras esperado Yo, la verdad, es que ya no te creo nada Estoy muy molesto Me voy a poner de este lado ¡Ay, Luqui, perdóname, Luqui! ¡No te enojes conmigo, Luqui! ¿Quién es el más bonito? Luqui, perdóname, Luqui No, no sé, no sé, no sé Tengo que pensarlo De verdad me siento mal, Luqui Mira mi cara Como que estás bien llena de tanto comer No, 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 no ¿Ni crees que estuve comiendo ni nada? No, ¿segura? ¿Segura, segura? No sé Yo me voy a ir a caminar para pensar un poco ¡No, Luqui! ¡Luqui, espérame, Luqui! Ya ves, hasta le corre ¡Ay, ay, ay, ay! No, no puede ser ¡Ay, me caí! ¡Me caí, Luqui! ¡Me caí! ¡Ay! Oye, estás buena, Patriz ¡Me caí, Luqui! ¡Ayúdame, Luqui! ¡Ay, me voy arrastrando hacia tus pies, Luqui! ¡Cárgame! ¡Cárgame! ¡No, tú estás pisando! ¡No! ¡Hay que irte! ¡Au! ¡Au! ¡La puerta, Luqui! ¡Au! ¡Au! ¡Luki! ¡Luki, ayúdame, Luqui! ¡Ahí te quedas! ¡Luki! ¡Por aquí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós con mis amigos! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, no, Luqui! ¡No te vayas, Luqui! ¿Cómo que te vas con tus amigos? ¡Ya se fue, Luqui, chicos! ¡Me cachó que sí podía caminar! ¡Ay, Luqui! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué voy a hacer para contentarlo? ¡Ay, no! ¡No! ¡No te vayas, maybe, tuvas! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Alto que te vayas!